Un beso, a bien, a hoja y a calmaña. ¡No correnle, no correnle! ¡No correnle! ¿Tenéis un poquito un poquito? ¡Bueno! ¿Cabez adelante? ¡Bueno ahí! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Música Solo lo que necesitáis con salero del soberano Música Peñito, tú querés ver un poquito Venga, son buenos paleros Música De la delantera de Andes de Lugo ¿Cuántos quieren a su soberano? Música 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 ¡Vamos, vamos, que nadie! ¡Vamos! 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 Venga, venga de frente. 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 Venga de frente.